El recibo de la luz de noviembre ha sido el más caro de lo que va de 2020, según el análisis de Facua Consumidores en Acción sobre la tarifa semirregulada PVPC. La factura del usuario medio ha sido de 68,50 euros, casi 13 euros por encima del mínimo histórico de 55,71 euros del pasado mes de abril. Pese a esta subida, el precio voluntario para el pequeño consumidor PVPC sigue siendo la opción menos cara del mercado a la hora de pagar el recibo de la luz. La factura del usuario medio está un 10,6% por debajo de la de hace cinco años. En noviembre de 2015 representó 76,59 euros. Si se compara con el recibo de hace 10 años, está un 3,5 por encima de los 66,20 euros de noviembre de 2010. Si eres uno de los usuarios que aún no tienen contratada la tarifa del mercado semirregulado PVPC, puedes hacerlo contactando con alguna de las ocho comercializadoras de referencia impuestas por el Gobierno y cuyos datos puedes encontrar en la página web facua.org.